Astrid, te pongo un café. ¿Has dormido bien? ¿Te duele? Un poco, sí. Se va a poner morado y feo. Reducidas las cosas a lo que físicamente son, adquieren el valor que posee el marco a Aurelio. Escucha, Astrid. No quiero joderte las vacaciones o que me las jodas tú. Así que tenemos dos opciones. O hablamos ahora o nos ignoramos educadamente durante la travesía. Elijo la segunda.